Mírame, soy el mismo hombre del que te enamoraste Ese que te hacía reír era un desastre Soy el tipo aquel, solo mírame a los ojos Desnudémonos el alma entre sonrojos Solo mírame, si lo haces te juro Que destrozarás mi rol de tipo duro Si me miras bien, me volverás a ver Hola que tal, les traigo la canción de Mírame De Melendi y bueno, voy a hacerla Si se dan cuenta, empezamos directamente con un verso Básicamente la canción tiene estos acordes que les voy a enseñar en el segundo verso No va a haber mucha complicación, en el segundo verso ya entra la batería, el bajo, etc. Así que vamos a comenzar directamente con el verso, les voy a ir cantándola y les voy a ir diciendo los acordes para que sea más fluido este tutorial Así que vamos a comenzar con Mírame, vamos a comenzar con un Mi Este es un Mi mayor, pero para que se escuche un poco más original Lo vamos a tocar así, ok, vamos a tocar Si, Mi y vamos a tocar Fa sostenido, ok Entonces lo vamos a tocar así Entonces empezaríamos Mírame Si mayor Pasamos a Si mayor, ok Soy el mismo hombre de que te enamoraste Y enseguida del Si mayor vamos a pasarnos a un Do sostenido menor, ok Do sostenido menor De que te enamoraste Ahora, La mayor Ese que te hacía re Era un desastre Y rápidamente, ok, La mayor Y después Y era un desastre Volvemos otra vez a caer acá, ok Al Mi Era un desastre Soy el tipo aquel Ahora Pasamos a Si mayor Soy el tipo aquel Si mayor Y ahora Solo mírame Nos pasamos a La mayor Ok, solo mírame A los ojos Mi mayor ahora sí, natural A los ojos Si mayor Desnudémonos el alma Entre son rojos Ahora Do sostenido menor Y regresamos a La Solo mírame La mayor, ok Si lo Si lo haces te juro Mi mayor Mi mayor Si mayor Que destrozaras mi rol Si mayor Que destrozaras mi rol De tipo duro Do sostenido menor Ahora Pasamos acá Pasamos acá Si me miras bien Pasamos a un Fa sostenido menor Si me miras bien Si me miras bien Me volverás bien Me volverás a ver Y si Si mayor, ok Y ahí acabaría lo que viene siendo el verso Sin nada Ahora Entra Lo que viene siendo Como tipo Coro Se puede decir Si Básicamente es el coro Sería así El amor Es un ángel Que se viste de dolor Cuando se arruga la piel El amor Siempre nos viene Mato de un regalo Como niños Le arrancamos rápido el papel Al principio No dejamos Ni un segundo De jugar Pero todo Luego Acaba en el desván Y entre polvo Y polvo Solo Soledad Ok Y empezaríamos otra vez Con el Con el verso Ok El coro Básicamente Vamos a comenzar Llevando este Orden de acordes Va a ser Mi mayor Si mayor Si mayor La mayor Ok Entonces básicamente Son esos tres acordes Al principio Entonces va a ser así El amor Es un ángel Que se viste De demora Cuando se arruga La piel Ok Vamos a llevar ese orden Ahora Ya pasamos a otra parte Que va a ser la siguiente Vamos a tocar Fa sostenido menor Enseguida Enseguida vamos a tocar Do sostenido menor Ok Y después vamos a tocar Mi mayor Y Enseguida Si mayor Ok Ese círculo Ese círculo Que les acabé de decir Lo vamos a llevar Unas cuatro veces Y Hasta que lleguemos A la parte de Pero todo Siempre Acaba En el desván Ok En esa parte vamos a tocar Re mayor Pero todo siempre acaba Re mayor En el desván Y después Y entre polvo y polvo Solo Soledad Pasamos a Cuando diga solo Soledad Caemos en la mayor Ok Y volvemos al verso Ok Al verso inicial Entonces esa parte sería Se arruga con la piel El amor siempre nos viene Envuelta en un regalo Ok Primera Esa es la primera vez Y como niños Le arrancamos rápido el papel Tercera vez Digo segunda Perdón Segunda vez Ok Y después Al principio No dejamos Ni un segundo De jugar Ahí es la tercera vez Cuando diga jugar Y después Re mayor Pero todo siempre acaba Ok Re mayor En el desván Y ahora Y entre polvo y polvo Solo Soledad Otra vez Viene Viene El El Verso Mírame Soy el hombre Que al final Siempre Espera Dice que con su primer sueldo Fue corriendo Aquella tienda A comprarte La Pulsera Ahora Solo Mírame La mayor Como antes Mi mayor Y juguemos otra vez A ser amantes Solo Mírame La mayor Si no haces Lo dudo Mi mayor Que lo nuestro Volverá a ser De otro mundo Si mayor Y que lo nuestro Volverá a ser Si mayor Ahí De otro mundo Dos sostenido Menor Y ahora Si me miras Bien Fa sostenido Menor Me volverá a ser Si mayor Ok Esta es la segunda parte Ok Ya cuando entra la batería Y todo Ahora volvemos al coro De nuevo Y básicamente Es lo mismo Ok Básicamente es lo mismo Nada más que en la final Cuando dice Entre polvo Y polvo Solo Soledad Ok Al final Vamos a añadir Estos dos acuerdos Porque acuérdense Que la parte anterior Dijimos entre polvo Y polvo Solo Soledad Y caíamos a la directo Ahora no En el coro Bueno Lo voy a hacer Desde la parte Donde Pero todo Pero siempre Todo acaba En el desvallo Ahora Entre polvo Y polvo Vamos a tocar Fa sostenido Menor Si mayor Solo Soledad La mayor Ok Ahora Viene un solo Como de un sintetizador Ahí simplemente Vamos a llevar Estos dos acordes Vamos a llevar Mi mayor Básicamente Vamos a llevar Los acordes del verso Mi mayor Si mayor Digo Si mayor Si Do sostenido menor La mayor Esa sería La primera vuelta Segunda vuelta Igual Mi mayor Si mayor Y terminamos En la mayor Ahora El final El final Me gusta mucho Una vez Y otra vez Saltamos Al vacío Esperando Ilusionarnos Que haya rey Y le pedimos Al tiempo Lo imposible Más que oxide Un clavo Pero 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 La Si Dejamos De vestirnos De rutina Ok Rápidamente Les voy a decir Los acordes De esta parte Porque se repiten Ok Va a ser Mi mayor Ok Una vez Una vez Y otra vez Saltamos Al vacío La mayor Ahora Si mayor Esperando Ilusionarnos Que haya Si Si mayor Que haya rey Mi mayor Ok Ahora Y le pedimos Al tiempo Do sostenido Menor Y le pedimos Al tiempo Lo imposible Fa sostenido Menor Más que se oxide Un clavo Si mayor Pero no La piel Mi mayor Volvemos a repetir Lo mismo Si dejamos De vestirnos De rutina Nuestros besos No podrán Envejecer Y bailemos Otra vez En la cocina Solo pido Antes de irte Mírame La mayor Y terminamos En mi mayor Y así terminaríamos El tutorial De esta Excelente canción Espero que les sirva De mucha ayuda Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias!